Más de 500 mascotas han sido esterilizadas en lo que va del 2014. Para el primer martes del mes de octubre se tiene lista una nueva campaña de esterilización. Como todos los martes de cada mes tenemos la campaña de esterilización canina y felina en lo que es aquí, la cabecera municipal de Frenillo, la próxima este 7 de octubre. Donde mismo en las antiguas instalaciones de la jurisdicción sanitaria, lo que ahora es almacén, igual a partir de las 10 de la mañana se les brindará la atención a todos los que acudan de las 10 de la mañana hasta que se tenga el último perrito que esté ahí presente. Es como van llegando, los que prefieran pueden irse anotando con nosotros para igual explicarles las condiciones en las que tienen que llevar a su mascotita, pero es ahora sí que como van llegando. En la cabecera aproximadamente se han esterilizado 500, nada más en lo que es cabecera. Es una buena cantidad, quisiéramos que se puedan esterilizar más, más sin embargo pues el personal no es el suficiente ni las fechas tampoco porque es un personal que viene de nivel estatal. Entonces nos dan una fecha cada mes nada más para Frenillo y unas cuantas para comunidades del resto de la jurisdicción. Aquí en Frenillo sí es uno de los lugares donde más mascotas se han esterilizado. Cabe mencionar que el lugar donde más se han esterilizado pues es Guadalupe, Zacatecas, pero ellos cuentan con un centro de atención canina. Entonces lo que aumenta es su productividad en esterilización porque ellos esterilizan de manera diaria, pero de ahí nosotros sí se han esterilizado bastantes porque sí, pues recordemos que la población canina ha ido incrementando porque pues por cada perrita que hay en la calle nacen de 5 hasta 7 o 10 perritos. Ha aumentado mucho la población callejera, lo cual nos lleva a que aumente mucho también nuestras metas de vacunación canina y felina y a que aumente mucho también pues las agresiones por perro porque los perritos callejeros al momento de verse ofendidos o agregidos por alguien más si provocan agresiones, no han sido agresiones severas. Cabe mencionar que hemos tenido buenas coberturas de vacunación y no hemos tenido ningún problema por probable rabia debido a ello. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias!